Música Y bueno, ahora vinieron a hacer el 403, Pedro y yo Es una oficina francesa, años 60, es armado acá en Argentina, pero tiene muchas cosas Francés, directamente traído a Francia Estos autos, sí, trato de ubicarlo que me guste, que no esté muy picado de chapa Después lo demás lo hago yo, motor, diferencial, caja, preparo todo listo para pintarlo Encuentré en la ciudad de Olavarría por intermedio de un señor que yo iba a comprar algo allá Y conversando, hablando con él, me dice Uy, en tal parte hay un Peugeot que me parece que este chico lo vende, que así, que está lindo Y bueno, fui a revisarlo, el auto estaba muy lindo, lo que tenía el motor desarmado, que estaba roto Y me lo vendió, así que al otro día fui, lo cargué en un trailer y me lo traje para el campo Estaba de chapa, estaba lindo, que es lo más difícil que es lo que llevan estos casos, estos autos Después lo demás, tema motor, caja, diferencial, suspensión No me preocupa porque es fácil hacerlo Aparte yo tenía repuesto de Peugeot, que había comprado a un señor Que tenía repuestos legítimos franceses Reparé los amortiguadores, todo tenía, los retenes, todo Y muchas otras cositas totalmente francesas Que me vino 10 puntos y por eso lo terminé rápido Los lujos eran, una, la capota que tiene para abrir Y que otro no lo tiene Después las butacas también son cómodas Y bueno, algunas cositas, mucho cromado, mucho chiche De afuera al verlo, era bonito, daba una sensación hermosa Caja de cuarta, motor 4 cilindros Nasta Y suspensión independiente, delantera y trasera Un diferencial rígido, pero con dos aspirales, muy buen andar Tenía el auto muy buen andar, buenos frenos Un auto en su época fue un boom Acá está todo original Empecemos porque tiene hasta la bolsita del agua del cerrino Que se produjo el sistema del filtro de aire Para que no se escuche el ruido de la válvula de la emisión Es todo original, el filtro de aire original Tiene los bornes de la batería, los terminales También son los originales O sea que el auto está completo, completo, bien original Río de voltaje, radiador en bronce, como venía Todo de fábrica Está muy original Las luces que eran amarillas Que les llamaba la atención a todos en esa época Eran como rompeniebla Bueno, era una novedad Y así todas las veces que sale un vehículo nuevo Tiene muchas novedades Hasta que uno aprende a conocerla Y bueno, después pasan de ser novedades Y bueno, quedamos con lo que tenemos hoy Y que ha cambiado todo Un motor muy sencillo, muy económico de combustible Poder viajar tranquilamente, es rápido Es un auto ligero No tiene problema Digamos, muy buena estabilidad Muy lindo andar Es un hermoso auto A mí me gusta Me gusta porque me apasiona hacer las cosas bien Revisar todo a fondo Cosa por cosa Tornillo por tornillo Tuerca, bolillero, caja, diferencial, todo Dejarlo cero kilómetro Para yo cuando me pongo a viajar con el auto Sé que estoy viajando con un auto Que no voy a tener ninguna clase de problema Y voy a hacer muchos kilómetros Ninguna duda, muy exigente Muy exigente Me gusta que sea 10 puntos Para que por lo menos salga 8 Venga. 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 Gracias por ver el video.